Auri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Para presentar un punto de acuerdo por el que se invita a una reunión de trabajo a la titular de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, con el fin de conocer el plan de trabajo respecto a los programas institucionales ante la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia. Adelante. Gracias, presidente. Con poco más de medio siglo de creación, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, nació con la misión de compartir la información de los hechos derivados de la celebración de los Juegos Olímpicos de México 1968. A través del tiempo, la agencia ha evolucionado conforme emergen los nuevos paradigmas de las tecnologías de la información y la comunicación. En el ambiente plural de la sociedad del conocimiento, la agencia se sumó a la digitalización de sus contenidos, incluso amplió el número de profesionales diversos en su cartera, entre periodistas, editorialistas, redactores, reporteros nacionales e internacionales y hasta community managers. Como cualquier institución, cuenta con una trayectoria de aciertos y áreas de oportunidad que hoy se hace más evidentes ante el giro en su forma de comunicar, al transitarle relato de hechos y datos hacia la difusión de opiniones particulares y de notas editorializadas. Hay que ser claros, la crítica no es una acción contraria al periodismo, es más, lo fortalece. Lo que sí es adverso a su desarrollo e incluso lo erosiona es la ausencia de profesionalismo cuando las notas informativas se convierten en el punto de vista de una persona para afectar o denostar a quien piensa diferente. El grupo parlamentario del PRI siempre pondera en grado máximo el derecho a la información, porque lo consideramos elemento fundamental para la democracia. Lo que es inadmisible es la utilización de recursos públicos del Estado para incidir mediáticamente en la percepción de un partido político que, sin importar las siglas, es reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos como una entidad de interés público en tanto su función como medio de participación política de las y los ciudadanos. Bajo este razonamiento es que la Agencia de Noticias del Estado mexicano no puede confundir el género periodístico de la crónica, que es uno de los géneros periodísticos más indefinidos, aplicando particular cuidado en su desarrollo por parte de la agencia. Es decir, en el caso de la crónica tiene que ser particularmente cuidadoso a Notimex. ¿No sucedió así en el texto el matrecho PRI rumbo al exterminio? La crónica, por cierto, sin autor, fue publicada el 17 de mayo a las 19.39 horas en el portal de Notimex. San Juana Martínez Montemayor, titular de Notimex, recibió apoyo prácticamente unánime, 113 votos en pro y sólo una abstención hace apenas 60 días en el Senado de la República. Debe tener muy fresco el recuerdo de su compromiso de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, pero parece que se olvidó cuando toleró la publicación de una crónica sobre un partido político que se encuentra en pleno proceso de renovación de su dirigencia. ¿Casualidad? ¿Tropiezo de inicio? Una cosa u otra nos lleva a señalar que no podemos permitir el involucramiento de instituciones del Estado para interferir de manera alguna a asuntos que sólo le competen a nuestro instituto político. El grupo parlamentario del PRI ha reconocido en la ciudadana San Juana Martínez Montemayor amplia trayectoria profesional, logros y reconocimientos internacionales y nacionales, como el Premio Nacional de Periodismo 2006. Confiamos en la ética que él ha distinguido en el ejercicio de su profesión. Es una periodista que reconoce en la diversidad de la información y del pensamiento el motor para generar ciudadanía más informada e involucrada en la vida pública. Reconocemos que en apego a lo dispuesto por el artículo sexto constitucional, el portal electrónico de Notimex publicó la réplica del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados relativa a la crónica antes citada. Ante estos razonamientos y recuperando el interés de las y los integrantes de las comisiones de radio, televisión y cinematografía, así como de la Comisión de Gobernación, ambas del Senado de la República, la fracción parlamentaria del PRI ante esta comisión permanente estuvo oportuna, urgente y necesaria la celebración de una reunión de trabajo con la finalidad de conocer si han existido cambios recientes en el Código de Ética y los lineamientos de política editorial propuestos por el Consejo Editorial Consultivo de Notimex, así como su plan de trabajo respecto a los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo que debe someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, según ordene al artículo 20 de la ley que regula a la agencia. Cabe recordar que este era ya un compromiso previsto el 21 de marzo, avalado por el senador Cristóbal Arias Solís, presidente de la Comisión de Gobernación, para celebrar a la brevedad dicha reunión de trabajo con la primera comisión de la Comisión Permanente. En virtud de lo anterior, los legisladores del grupo parlamentario del PRI ponen a consideración del pleno de esta Honorable Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión invita a una reunión de trabajo a la titular de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, con el fin de conocer el plan de trabajo respecto a los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo que, en su caso, le apruebe la Junta de Gobierno. Bueno, ante la primera comisión de gobernación, puntos constitucionales y de justicia. Señor presidente, solicito ponga a consideración del pleno si es considerado de urgente y obvia resolución y en un descuido si lo es. Muchas gracias. Consulte la secretaría si la propuesta de la diputada Dulce María Sauri se considera de urgente resolución.